¿Qué fue lo que sucedió? Mire, recibimos un llamado por la línea de emergencias del gobierno y nos encontramos con una construcción que seguramente por problemas de mala praxis, de moronamiento de los puntales que sostenían el encofrado del hormigón que estaban realizando, se deslizó en la parte central y arrastró los dos linderos, las columnas y las vigas, con lo cual el hormigón que se estaba en este mismo momento proyectando sobre el encofrado, se desmoronó, atrapó a una persona con contusiones múltiples en las piernas, felizmente no hay cremos fallecidos porque era la única persona que se encontraba aquí trabajando con otros, pero que pudieron salir. ¿Qué sucederá con la obra en construcción? Y la obra en construcción, acá ya hay arquitectos de seguridad y higiene en el trabajo, el director general de la guardia, Alejandro Roldán, se comunicó con el director general de Ejefico y estaba viniendo móviles para acá para ver en qué situación, la obra cuenta con cartel de obra, aparentemente está en una situación regular, pero las causas por las cuales se produjo este desmoronamiento va a ser motivo de una investigación y de una pericia posteriori. ¿De acuerdo a lo que ustedes pudieron observar? ¿Las paredes de las propiedades linderas sufrieron algún daño? A simple vista, solamente las canaletas que están efectuadas sobre las vigas y sobre las columnas no afectan para nada la estabilidad de los linderos, igualmente nosotros antes de retirarnos vamos a hacer una inspección en cada uno de los linderos. ¿Quién rescató al herido? Mire, cuando yo llegué, el móvil, ya había un móvil de la guardia de auxilio con una arquitecta y un camión operativo, creo que estuvo la gente del SAME, por lo que tengo entendido. ¿Fue trasladado a algún hospital? Sí, seguramente acá al Hospital Álvarez, que está aquí cerca, o al Hospital Israelita, alguno de los dos nosocomios, seguramente les ha venido.